Hola y bienvenidos una vez más al Sabor de mi Cocina. Bueno, ya que estamos en la época navideña, me gustaría compartir con ustedes algunas de las recetas de galletas que hago para celebrar las fiestas navideñas. La mayoría de estas recetas hacen alrededor de 5 docenas, entonces son perfectas para compartir con amigos, intercambiar con compañeros del trabajo o simplemente darlas de regalo. Entonces les voy a enseñar 3 de mis recetas favoritas y las voy a poner aquí para que adelanten el video si es necesario. Una notita antes de que se me olvide. En esta ocasión voy a estar sentada, no por floja, sino porque creo que de esa manera me pueden estar viendo a mí y escuchando mientras estoy haciendo las cosas. Vamos a necesitar manteca vegetal, una taza. Yo compro esta que tiene sabor mantequilla y una taza de crema de cacahuate. De preferencia que no tenga aceite hidrogenado, que sea solamente cacahuates molidos con un poco de sal. Y esto lo vamos a batir. Bueno, si se fijan, la batir hasta hacer una mezcla completamente homogénea. A esto le voy a agregar el azúcar molida. Perdón, azúcar morena. Y el azúcar granulada. Y voy a continuar mezclando. A esto voy a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Y dos huevos grandes. Ya que hemos conseguido una mezcla homogénea o lo más cercano, vamos a ir agregando la harina. Estas son dos tazas de harina. Pero hay que mezclarlo con cuidado para no batir lo demás, para que las galletas no se hagan duras. Y este es el último paso. Y cuidado, no te quieras terminar con toda la cara llena de harina. El resto lo voy a tener que hacer con las manos. Y es una masa que realmente está muy suavecita, así es que es muy fácil de manejar. Bueno, el siguiente paso es muy sencillo. Es simplemente formar las galletas. Lo que vas a necesitar va a ser tus charolas de hornear y una taza de mermelada. En mi casa yo hago de las dos, de fresa y de uva. Entonces hago media y media taza. Lo que hago es que lo saco del bote y luego la revuelvo para romper cualquier pedazo grande que a veces se quedan como gelatina. Es lo que hago. Y para hacer las galletas y que todas más o menos salgan del mismo tamaño, uso ya sea una cucharita para sacar bolitas de los melones o de las sandías o una cuchara de medir. En este caso voy a usarla, esta. Voy a agarrar un pedazo de masa, más o menos así. Voy a ponerla en mi mano y voy a hacer una rueda. Les voy a enseñar tres métodos de hacerlas. Entonces, lo más obvio es hacerla con la huella. Pero como la mayoría de las muchachas tienen uñas largas, al hacerlo con la huella o con tu dedo, siempre quedan chuecas o simplemente no es suficiente el hueco. La otra opción es, o se te entierra toda la masa en las uñas. La otra opción es con tu nudillo aplastarlas. Le queda un hueco más profundo y mucho más redondo. Siempre se van a abrir, no importa lo que hagas. Siempre se van a abrir. Trata de cerrarlas un poquito. Y la otra opción es que si tienes una de estas cucharas, o si vas a usar una de estas, encuentra la de un cuarto de cucharadita. O con esta, vas a usar esta para medir las galletas y esta para hacer el huequito. Y quedan perfectamente redondas. Entonces, cualquiera de los tres métodos está perfecto. Escoge el que más te guste y a llenar galletitas. Ahora las voy a hornear por 10 minutos en el horno, que ya ha estado encendido. Por 10 minutos o hasta que estén ligeramente llenas. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer los polvorones de nueces. Necesitamos las tres barras de mantequilla. Vamos a poner la vainilla y el azúcar glas. Y lo vamos a mezclar. Lo vamos a batir hasta que esté cremoso. Empieza bajito para que no te vaya a espolvor, a brincar todo el azúcar en la cara. Después de eso, le puedes dar un poquito más rápido. Vamos a agregar la sal. Y ya está. Y poco a poco vamos a ir agregando la harina y las nueces. Una vez que tu masa ya está integrada, vas a empezar a hacer las bolitas y las vas a poner una charola de hornear. No la necesitas engrasar. Yo voy a usar estas charolas de pizza porque como he estado durmiendo todo el día, ya se me acabaron y están ocupadas. Las puedes hacer de más o menos de una pulgada las bolitas. Pero a mí me gustan hacerlas más chiquitas. Se me hacen, no sé, más manuables, más curiositas. Y mucho más fáciles de comer porque en cuanto las comes, se desbaraten. Entonces más o menos se hace ahí una pulgada. Yo las hago un poquito más chiquitas, como de tres cuartos de pulgada. Si las haces de una pulgada más o menos, van a salir alrededor de cinco docenas. Aquí están las bolitas y ahora las voy a meter al horno entre 10 a 15 minutos a 350 grados Fahrenheit en mi horno precalentado. Acabo de sacar mis galletas del horno y así es como se ven. Si te fijas, no están muy doradas. Voy a dejar a que se enfríen unos cinco a diez minutos y después las voy a espolvorear con azúcar glas para que se vean como bolitas de nieve. Y el último paso es ponerle un poquito de azúcar glas o azúcar para repostería. Entonces, para que se vean como bolitas de nieve. Entonces, con un pequeño colador, voy a poner un poco de azúcar y la voy a ir espolvoreando por todas las galletas. Si se la pones muy temprano y listo, terminaste con tus galletas. Ahora vamos a hacer unos mini muffins de brownies. Entonces, tenemos nuestra mantequilla derretida. Le voy a echar el polvo de cocoa y lo voy a mezclar hasta que esta se disuelva. Y que todo esté muy bien integrado. Como la mantequilla está caliente, esto es muy rápido. Después vamos a agregar las azúcares, la morena y la granulada. Recuerda que la cocoa no tiene azúcar, es nada más el polvo de cacao. Entonces, es bastante amargo, entonces no hay problema. Necesita bastante azúcar. Y lo vamos a revolver bien. El horno se está precalentando a 350 grados. Y vas a necesitar los moldes para hacer los muffins o los pancakes, como le digas. Ya está. Ahora voy a agregar 3 huevos y la vainilla. La vainilla siempre ayuda a sacar los sabores del chocolate. Es un muy buen complemento. Vamos a reventar las yemas y a mezclar bien. Como ves, ya está quedando. Es muy fácil. Ahora vamos a agregar las nueces. Esta es una taza de nueces. Y unos chocolatitos. Los puedes omitir si quieres. Estas son chispas de chocolate. Y una taza de harina. Sin mañarte de harina. Ya para el final puedes usar una espátula si es que se pone muy pesada. Y asegúrate que quede bien, bien mezclada. Que no queden grumos de harina. Para hacer mis muffins, he escogido estos mini muffins chiquititos. Son como de una, una pulgada y media más o menos. No llene las tacitas más de tres cuartos de la taza para evitar que se derrame. Ya que están puestos en las tacitas, voy a poner unas cuantas nueces solo para decorar. Ya que están decorados, los voy a poner a hornear. Estos van a estar en el horno alrededor de entre 15 a 20 minutos. Si estás haciendo los más grandes, los que son como del tamaño de esto, más o menos, tres, como de tres pulgadas. Entonces déjalos entre 20 y 25 minutos. Han salido los brownies del horno. Estuvieron 20 minutos. La manera más fácil de saber si están es que están secos y ya se empiezan a quebrar. Se empiezan a crear grietas. Y la receta de la abuelita siempre funciona. Un picadiente en el centro. Y si sale limpio, es que ya está. Bueno, ahora los voy a transferir a un plato donde se vean más bonitos. Y con el mismo picadiente me voy a ayudar para sacarlos. Recuerda que están calientes, así es que no te vayas a quemar. Ahora les voy a mostrar la receta para hacer espirales de canela. Aquí tengo la manteca y la mantequilla. Le voy a agregar el azúcar. Y los voy a batir muy bien hasta que estén cremosos. Ya que está cremosa la manteca y el azúcar, voy a agregar los huevos. Y la vainilla o el extracto de vainilla. Y voy a volver a batir una vez más. Bueno, ahora voy a agregar la harina, que son tres tazas. El horno para hornear, o hasta ahora. La sal. Y una cucharadita de canela. Y ahora esto sí lo voy a mezclar con la espátula. Cuando ya no lo puedes mezclar más con la espátula, lo vas a empezar a hacer con tus manos. Cuando hayas alcanzado una más homogénea como esta, la vas a poner en una charola con plástico o con papel encerado. Y la vas a aplanar lo más que puedas. Con tu mano y después con una espátula para que nos quede planita. De esta manera. Y ahora vas a combinar cuatro cucharadas de azúcar con una cucharada de canela. Y la vas a esparcer por toda la masa, menos las dos últimas pulgadas para que se lleve bien. De esta manera. Y ahora vamos a empezar a enrollar. Con mucho cuidado de irle sacando el plástico. Y lo más apretado, lo más cerca que se pueda. No olvides de sellar muy bien tu rollo. Dándole unos suaves pellizcos a la masa. Lo volvemos a enrollar en el papel. Y esto lo vamos a refrigerar alrededor de cuatro horas antes de hornearlo. Lo puedes dejar hasta 24 horas toda la noche. Así que lo puedes hacer un día antes. Ya han pasado cuatro horas desde que refrigeré el tronco de galletas de masa. Entonces lo que voy a hacer, voy a poner azúcar con canela. En el plástico. Y voy a enrollar sobre eso mi masa. Esto va a ser puramente decorativo. Mi horno se está precalentando a 375 grados. Y de nuevo. Las vas a cortar como de un centímetro de grueso. ¡Uy! Y las vas a ir colocando en charolas pre-engrasadas. Y estas sí se van a cocinar bastante rápido. Dele unos seis a ocho minutos en el horno. Acaban de salir las galletas del horno y se ven así. Ahorita están un poquito esponjosas. Así es que recomiendo que las dejes enfriar completamente antes de transferirlas a otro plato. Pero ya. Es todo. Están listas. Espero que las disfruten mucho. Y espero que les haya gustado este video. Y buen provecho. ¡Gracias!